¡Suscríbete al canal! Haremos algo especial porque tendremos un estudio concienzudo y escritural de lo que pide el Señor y cuál es el objetivo real de la adoración al Señor. Y posterior a eso vamos a hacer eso, vamos a adorar al Señor. Vamos a poner dos himnos. Ya hice algunos arreglos con la ayuda de algunos de ustedes que me asesoraron. Hice algunos arreglos en el Zoom para que se pudiesen ver y escuchar mejor los videos de la adoración y que podamos participar de ese tiempo juntos. Pero luego de haber reflexionado desde las escrituras, ¿qué es eso de la adoración? Entonces, sin más preámbulo, comencemos el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de adoración, el término adoración se aplica a veces a toda la vida cristiana. Nosotros debemos adorar con todo nuestro ser a Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos los 7 días de la semana, las 24 horas al día y los 365 días del año. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Y aunque ese vasto objetivo que tenemos y lo que significa la palabra adoración, vivir para el Señor, vivir para su gloria, hoy no la vamos a ver en ese sentido tan amplio, sino que vamos a ver la adoración como un significado más específico para aludir a la música. Y a las palabras que los cristianos dirigen a Dios en alabanza, junto con las actitudes entrañables que acompañan esas alabanzas, especialmente cuando los cristianos se reúnen en su culto dominical. Al igual que debemos aprender a leer correctamente las escrituras y a orar en consonancia a la forma en que nos enseña Jesús, es necesario que el creyente también sepa qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es por eso que lo vamos a hacer el día de hoy desde esta clase. A mí me gustaría que meditaramos en un texto de las escrituras. Segunda de Samuel capítulo 6, desde el verso 12 al 23, dice de la siguiente manera. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel, así como a hombres y a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasos. Y se fue todo el pueblo a su casa, a una. Volvió luego David para bendecir su propia casa. Y saliendo Mical a recibir a David dijo, Cuán honroso, de manera irónica, ¿no? Cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más bien que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados que han, de los que has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Este texto es impresionante. Y es impresionante porque nosotros debemos tener en cuenta que no es impresionante solo por la forma en que termina, ¿no? Porque Mical aparece allí como una persona que menosprecia la adoración que está haciendo David a Dios y pues ella no entiende lo que está sucediendo y lo importante que es. Este pasaje a mí me encanta y me encanta porque tenemos que ubicarlo en su contexto. ¿Cuándo sucede esto? Mis hermanos, esto sucede cuando David intenta traer el arca de Dios desde donde estaba por mucho tiempo a Jerusalén. Y él ha fallado en traerla porque piensa traerla como la condujeron los filisteos hasta su pueblo, hasta su ciudad. Así pretendió David conducir el arca desde donde estaba hasta Jerusalén. Con ese acto de ignorancia de David, de querer hacer las cosas a la manera que vio a otros hacerla y no a la manera de Dios, le trajo un problema tremendo. Y fue cuando Usa murió al intentar sostener el arca cuando esta caída de ese carro jalado de huentes. Sin entrar en mucho detalle, ustedes saben lo que sucedió. Mure Usa, él deja el arca por temor de Dios en la casa de Obede durante tres meses. Pero es ahí donde comienza precisamente el texto que leemos el día de hoy en el verso 2. Dice que cuando él dejó el arca, se fue tres meses como a pensar qué era lo que había salido mal, en qué había fallado. Y bueno, se cree que él va a las escrituras, se cree que él hace la labor que tenía que hacer David, que era leer todo el libro de la ley una vez al año. Y tenía que sacar una copia de su propio puño y lengua. O sea, él tenía que saber cómo se conducía el arca de Dios. Porque en el libro de la ley decía cómo Dios le había dicho a Moisés que la trasladaran. Y era sobre los hombros de los sacerdotes, sosteniéndola por las varas que nunca se movían de las aureolas que tenían a los lados el arca. No era cargada sobre un carro jalado de bueyes, sino eran los sacerdotes quienes la sostenían en sus hombros. Y él reflexiona y al parecer estudia porque él ya luego, desde casa de Obedo, porque él escucha que está siendo bendecida la casa de Dios a causa del arca de Dios. David sabe lo que representa el arca. Entonces él está, como al principio, él sigue muy emocionado con la idea. Claro que lo detuvo, muy triste lo que le sucedió a Usa. Pero él al escuchar que la casa de Obedo está siendo bendecida por la presencia del arca de Dios, nuevamente toma fuerzas y pasados tres meses conduce el arca de Dios desde la casa de Obedo hasta Jerusalén. Esta vez con éxito porque lo hizo a la manera de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender una cosa es esto. David quería traer lo que representaba. Él sabía que Dios estaba en los cielos. Él sabía que Dios no lo iba a poder, como lo iba a decir más adelante Samuel, Dios no iba a poder ser, o sea, la casa que iba a ser Salomón, a pesar de que era grandísima, a pesar de que era enorme, no iba a poder ser la casa digna del Dios Todopoderoso. Y David sabía que una sencilla caja de oro no contenía a Dios, pero sí representaba su presencia y él sabía lo que esto significaba. El Señor habló a través de símbolos, como dice Hebreos, de muchas formas, de diversas maneras para enseñarnos su carácter. Y una de esas fue a través del arca y el arca representaba su presencia. Si el Señor quería, David quería traer la presencia del Señor a Jerusalén, quería otra vez tener un culto adecuado al Señor, él se tomaba muy en serio las cosas de Dios. Al punto de que cuando pasa lo de Eusa, él se detiene absolutamente, por más que desee, él no esté estalludo, y empieza a pensarse qué hizo mal. Y hasta que no entiende qué fue lo que se hizo mal para hacerlo correctamente, no movió el arca de Dios desde la casa de Obedrón. Resulta que los sacerdotes toman el arca, la ponen sobre sus hombros y caminan, dice el verso 13, y cuando llevaban el arca de Dios, andando seis pasos, él sacrificó un buey y un carné. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque David era rey y los que sacrificaban eran los sacerdotes. Esto es un papel mesiánico. Aquí tipifica a David, al Mesías, que además de ser rey, es sacerdote. Ahora, lo interesante del asunto es que esta gente da seis pasos y luego, antes de dar el séptimo, sacrifican a un buey. Como diciendo, si nosotros podemos rendir adoración al Señor, es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos entender una cosa, mis hermanos. Nosotros debemos entender que si nosotros tenemos el privilegio de entrar en la presencia de Dios, y como les he dicho en cultos de oración pasados, podemos orar o podemos entender las Escrituras. Es por el privilegio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también si nosotros tenemos la oportunidad de adorar y de alegrarnos en la presencia de Dios, es precisamente también producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nada de lo que hace la iglesia a nivel corporativo sucede aislados del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el verso 15, el verso 14, Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido de un efot del hilo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilos sonidos de trompeta. Empiezan a cantar, empiezan a tocar los instrumentos, empiezan a danzar. Ahora, es la única parte donde en las Escrituras se ve puntualmente que se habla de danza, de una manera especial en la que el Señor permitió que David le adorara. Hay gente que se toma este texto para levantar ministerios de danza en la iglesia y bueno, ahí sí se tuerce un poco la Escritura. Aquí lo que se está hablando es la alegría que tiene David de poder contar con ese objeto sagrado que el Señor le había mandado a Moisés tener y que auguraba su presencia. Algo maravilloso. Y dice el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón su esposa. Y aquí yo quiero que entendamos algo. Cuando yo les mandé la presentación, les mandé una presentación muy completa de todos los textos, de todos los puntos de lo que habla la adoración. Y cosas que yo no les podré editar el día de hoy completa, pero se las envío precisamente para que ustedes puedan hacer ese estudio maravilloso. Pero me gustaría partir de este texto porque uno, para articular toda nuestra enseñanza, desde un texto que podamos de alguna manera explicar de manera expositiva desde su principio hasta su fin. Y no que yo coja un tema y acomode los textos a la manera que yo quiera. No, poder coger un texto completo como este y explicárselo. Me llama la atención que mientras David se toma tan en serio la adoración a Dios, mientras David se toma tan en serio lo que está haciendo delante de Dios, porque mis hermanos, el tiempo de adorar al Señor en la iglesia, cuando ponemos unos signos y cantamos, cuando nos alegramos, cuando nos regocijamos en la presencia de Dios, no es el tiempo de relleno para que la gente llegue. No es el tiempo para que la gente esté preparada y listas para la predicación. Porque es que a veces se tiene esa idea de la adoración. A veces se tiene la idea de que cantar no es tan importante como escuchar la palabra. Y así como hay personas que llegan tarde al culto y solo llegan a la palabra, también hay gente que se va temprano porque no les interesa la cena del Señor. Y eso es no ver todo el culto de adoración como un todo. Y que cada uno de los espacios y de las acciones o de las demostraciones de adoración de su pueblo a Dios son importantes. Tan importante como la exposición de la palabra es la adoración. Y tan importante como estas dos es la cena del Señor. Pero vemos que por un lado David se toma de manera completamente trascendental la adoración a Dios. Pero por otro lado vemos a su esposa, a Mical, la hija de Saúl, menospreciando en su corazón al rey David. Dice más adelante, metieron pues el arca y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado. Miren lo serio que se tomó David las cosas, había preparado un lugar para el arca. Hasta ese momento no había templo, el templo lo iba a construir Salomón. Entonces levantó una tienda, al parecer, no sé si está haciendo referencia al tabernáculo o a qué, pero en esa tienda estuvo el arca. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y los ejércitos. Nuevamente, una labor sacerdotal. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como de hombres y mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Miren en medio de una reunión completamente eclesiástica, una reunión donde todo el pueblo ha sido convocado para adorar a Dios, empiezan a comer juntos. Yo quiero que nosotros entendamos algo. No quiero hacer un paralelo directo de esto con la cena del Señor. Más bien quiero hacer esto, un paralelo directo con la costumbre que tenían las personas de la iglesia del primer siglo. Cuando se hacía el Día del Señor, el culto para el Señor, dentro de ese culto había algo que se llamaban los ágapes. Y dentro del ágapes era una cena que se hacía donde se compartían alimentos y se aprovechaba en medio de compartir esos alimentos, se aprovechaba para compartir la cena del Señor. La cena del Señor se compartía en medio de un ágapes, de una cena verdadera. Una cosa impresionante. Y miren que no es raro comer en la presencia delante de Dios como una señal, como una señal de coinonía, de cofraternidad y de unidad. En este tiempo de pandemia, pues como lo dije alguna vez en el culto dominical, nos hemos abstenido de tomar la cena porque creemos que es necesario estar juntos para poder participar de ella. Debemos ser una iglesia corporativa, un cuerpo real en cuanto a que estamos unidos físicamente para poder compartir la iglesia local. En este momento no lo podemos hacer y lo tomamos como una disciplina de parte del Señor. De alguna manera Dios nos está enseñando algo con esto que está sucediendo. Y tenemos que reflexionar como iglesia y pedirle a Dios que este tiempo pase cuando pues Él lo crea conveniente y volvamos nuevamente a tomar la cena. El punto aquí es que esta bienvenida del arca de Dios a Jerusalén fue una cosa tremenda, algo maravilloso de parte de Dios. Y dice que luego de haber compartido ese alimento que el rey se los dio, se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Miren lo importante que, por eso el Señor hace parábolas donde habla de la fiesta de bodas, donde el banquete del rey que invita. Todos estos como que confluyen lo mismo, un tiempo de adoración maravilloso. Pero miren la historia como continúa y luego volvió David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué había hecho el rey David? El rey David se había quitado sus vestiduras reales y se había quedado con un efot como el de cualquier otra persona. Bueno, dice que un efot liso no eran sus vestiduras reales, regias, sino un vestido como el de cualquier otra persona del común. Y esto me parece maravilloso de parte de David, porque David se sentía uno más de los criados en el momento de adorar a Dios. Él nunca se, en términos de adoración, no se encumbró con sus éxitos y con su poder delante del pueblo. Él entendía que a pesar de ser el rey de Israel y a pesar de que guiado por el Señor y su oficio sacerdotales, aún vemos a David en otros lugares profetizando. ¿Qué fue lo que hizo él con los salmos? Él es un autor bíblico, o sea, miren lo maravilloso, la multiforme gracia de Dios en la vida de David, una cosa impresionante. Y nada de eso lo envaneció para que él entendiera una cosa. Él no era el rey. Él no era el sacerdote. Él no era el profeta por excelencia. Sencillamente él se veía como uno de los criados, como uno de los siervos del Señor. Y por eso adoró juntamente con ellos. Mis hermanos, es tan importante la adoración corporativa. Es tan importante que nosotros como iglesia tengamos momentos y espacios donde cantemos juntos. Donde compartamos entre todos las verdades de la palabra. Y de aquí se desprende algo importantísimo. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Cuáles son esos himnos que elevamos al Señor? Por 15 años yo canté muchas canciones terribles que pretendían ser cristianas. Canciones que me cantaban a mis emociones. Canciones que solamente apelaban a mis deseos, a mis sueños, a mis protecciones. Canciones que no se diferenciaban en nada al resto de canciones que tocaban en lo secular porque el centro era el hombre. A pesar de que no dijeran ninguna grosería y a pesar de que no cantaran a antivalores. Antivalores eran canciones que estaban centradas en el hombre y no en Dios. ¿Qué cantaría ese día David? ¿Qué cantaría ese día el pueblo? Les aseguro que lo que está señalado en los salmos. Ustedes ven en los salmos, los salmos exaltan. El término salmo significa canción. Los salmos lo que hacen es exaltar lo bueno que es Dios, su carácter. Aún los salmos nos recuerdan muchas veces momentos difíciles del pueblo para que no volviésemos a caer en esos errores. Pero también los salmos muestran la misericordia y la majestad de Dios. Eso es lo que debe cantar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe cantar letras teocéntricas. Letras que sean bíblicas, que sean teológicamente grandes y maravillosas, ciertas. Eso es lo que debe cantar el pueblo. Pero lo tremendo del asunto es que hay muchas personas, como les digo, que no solo menosprecian el momento de la adoración al interior de la iglesia, sino que también menosprecian la adoración a la hora de cantarle al Señor y cantan cualquier cosa. Por eso se levantan músicos como los de Redimidos, que ellos decían que Dios los llamó a ser salmistas, no a ser teólogos. Y eso es una completa contradicción. Es una completa contradicción. Porque Dios, todo lo que el pueblo nunca quiso que olvidara, o sea, cuando Dios mandó al pueblo a no olvidar algo, siempre lo mandó a que cantara eso que nunca olvidara. Y el Señor es el que más se goza de que su pueblo cante su palabra. Entonces es obligatorio que una persona que se meta en la tarea de componer himnos al Señor sepa de las Escrituras. Eso es importantísimo que una persona que compone himnos al Señor de lo primero que debe estar lleno es de la palabra de Dios para que sus líricas y sus letras emerjan de la Escritura y sea algo maravilloso y se exalte. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está haciendo David en este pasaje se centra y apunta, mis hermanos, es a Dios. El centro no es el pueblo, el centro no es el rey, el centro ni siquiera es Mical, el centro es Dios. Y lo tremendo del asunto es que David llega a su casa para bendecirla y su esposa le sale con esto. Nos quedó muy lindo usted con lo que hizo. Ella no entendía nada. Ella es digna hija de su padre Saúl, que solo se fijaba en la reputación y que el sacerdote, el profeta, lo bendijera y lo honrara delante del pueblo así estuviese destituido de parte de Dios. Eso es lo que le importa a Mical. ¿Qué es lo que va a pensar la gente? O sea, ¿cómo te igualas a los siervos y a las siervas? Y dice, hermanos, nadie al interior de la iglesia es más grande que otra persona. Nadie al interior de la iglesia, ni el pastor, ni los ancianos, ni los maestros, nadie al interior de la iglesia, ni los diáconos, nadie al interior de la iglesia es más grande que los demás hermanos de la iglesia. Les digo, no, el pastor es un hermano más de la iglesia. Un hermano que tiene una labor de autoridad y que el Señor le pedirá cuentas a él y a los otros pastores porque una iglesia bíblica debe tener pluralidad de pastores, de ancianos, para que el poder, la autoridad y las decisiones no recaigan solo en un varón, sino en varios. Pero les tengo noticias, ellos, aunque tienen una labor muy importante, delegada por Dios, de autoridad, de presidir la iglesia, no son mayores que los demás. Sí, son dignos de honra y de doble honra, como dice la escritura, pero no son mayores que los demás. Y David tenía eso completamente claro, mi calma. Y cuando le hace esta confrontación, está demostrando que ella, como dice el pasaje, menospreció en su corazón lo que hizo a la iglesia. Y esto es terrible, mis hermanos, cuando hay personas al interior de la iglesia que menosprecian los tiempos de oración. Porque es algo gravísimo delante de Dios, tan grave como enseñar una predicación incorrecta, una herejía, tan grave como que una persona tome la cena del Señor indignamente, tan grave como cualquier otra cosa. Es que personas al interior de la iglesia menosprecian los tiempos de adoración. Hay dos términos que son interesantes en la Biblia, adoración y alabanza. Algunos dicen que adoración es cuando las personas cantan por lo que Dios es. Y alabanza es cuando la gente canta, el pueblo de Dios canta por lo que Dios ha hecho. Oh Señor, gracias, te alabo y te bendigo porque me sanaste de alguna dolencia. Porque perdonaste mis pecados. Porque sacaste del ojo yo mi vida. Y me llenas de bienes y misericordias, como decía precisamente David en los años. Pero cuando una persona se detiene a adorar al Señor por lo que Él es, Señor, te adoro porque eres santo, porque eres digno, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres Dios. Se cree que ha llegado uno al nivel más alto de alabanza, de adoración. Porque sencillamente uno queda impactado, anonadado, estupefacto con el ser de Dios. Claro que el Señor se toma en serio la adoración. Claro que el Señor se toma en serio las alabanzas de su pueblo. Dice la palabra que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y no sé si ustedes sabían esto, mis hermanos. Pero cuando la Biblia habla de que los ángeles alaban a Dios, no se está refiriendo a que ellos cantan. Cuando habla de que ellos alaban, cuando significa que ellos reconocen delante de Dios la grandeza de Dios. Su alabanza no es tan profunda como los cánticos del pueblo de Dios. Los ángeles no pueden hacer algo que el hombre puede hacer. Y es que el hombre alabe a Dios por lo que Dios ha hecho y fue salvarle. Los ángeles no fueron redimidos. Los ángeles no cuentan con un plan de salvación. Los que pecaron son demonios ahora y están condenados. Y los que se salvaron por un acto de gracia de Dios, fueron guardados de ese gran pecado que el resto de ángeles sí cometió. Pero para ellos no se preparó un plan de salvación. Por eso dice la Escritura que los ángeles son felices yendo a los cultos dominicales. Escuchen bien esto, mis hermanos. A los cultos dominicales y ver al pueblo de Dios adorando. Y ver al pueblo de Dios dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho porque los ángeles aprenden. Este maravilloso plan de salvación. Escúchenme. Tan impresionante, tan importante, tan maravilloso que sucede. ¿Cómo menospreciar este privilegio tan grande? Y claro que es otra forma de comunicarnos con el Señor. La oración es un medio por el cual nos comunicamos con Él. La lectura de la palabra lo escuchamos. Pero nuestros cánticos que emergen de la Escritura también son una forma de adorarle. En esta noche me gustaría que termináramos precisamente haciendo eso. Adorando al Señor. Cantándole a Él y dándole gloria por quien es Él. Pero también dándole gloria por lo que ha hecho con nosotros. Tienen un estudio para que lo puedan hacer maravilloso. Me gustaría que se tomaran el tiempo de estudiar cada una de las diapositivas. Ir a las Escrituras. Leer los textos. Y de primera mano darle un poco de más forma. Las personas que estuvieron en Teología Sistemática ya vieron esta clase. Los que están en Teología hasta ahora comenzando Sistemática. Lo van a ver cuando veamos Eclesiología de manera detallada. Pero sería muy bueno que ustedes pudiesen apartar un tiempo en sus devocionales de esta semana. Y estudiar estos textos. Y estudiar cada uno de este estudio maravilloso de lo que es la adoración. El día de hoy solo quería, a partir de un texto de las Escrituras, hablarle de lo importante que es para el Señor que le adoremos. Y lo importante que debe ser para los creyentes hacerlo. David dice lo que todo adorador debe entender. Fue delante de Jehová quien me eligió que lo hice. La presencia de Dios. Ahí le dice también a Mical que Dios lo escogió a él en lugar de su padre por pura misericordia. Y él dice, y aunque a tus ojos me haga más vil, seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Impresionante, mis hermanos, que había más discernimiento. Había más luz. Había más claridad espiritual en las siervas y en los siervos de la casa de David. Que en la reina. Imagínense esto. Que en la reina. Una cosa impresionante. Y el texto termina diciendo que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y que eso esté dentro del pasaje es algo impresionante. Porque de alguna manera relaciona su menosprecio a su esterilidad. Es grave sacar la escritura de su contexto. Es grave sacar de su interpretación correcta la palabra de Dios y predicarle cualquier cosa al pueblo. Es gravísimo. Es grave tomar la cena del Señor indignamente. Es gravísimo. Pero es grave menospreciar la adoración a Dios. Con este texto del verso 23 de 2 Samuel capítulo 6 nos damos cuenta que también es gravísimo. No hay puntos medios. Ni hay nada al interior del culto de Dios a Dios que sea menospreciable. O que sea que pueda pasar a un segundo plano de importancia. Mis hermanos, todo lo que hacemos en el culto público de adoración es importante. Y lo que hemos buscado con estas pequeñas reflexiones que hemos tenido los lunes y cuando era los miércoles. El culto de oración es que podamos tener una adoración bíblica al Señor. Que nuestro estudio sea un estudio responsable de las escrituras. Que nuestra adoración sea una oración como lo dicen las escrituras. Y ahora, en el día de hoy, que nuestra adoración sea como lo dice la escritura. Y ojalá nos podamos tomar tan seriamente como David. Nuestros tiempos en donde le cantamos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Nuestros tiempos en donde le cantamos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Nuestros tiempos en donde le cantamos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Sol en donde le cantamos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. El amor de Cristo Que mi enemigo Más verá Me sostiene En la tormenta Las aguas no me Cubrirán Me guiará el amor De Cristo En el más hondo Vaya aquí Me pastoreará Por siempre Y me guarda Junto a Él Más profundo que El mar Más allá del cielo Está Tu amor Me pastará Más fuerte que la tempestad Venció el pecado y la maldad Tu amor Me pastará Me pastará Más dulce Más dulce es el amor De Cristo Mientras más cerca estoy del fin Disfrutaré Disfrutaré su amor Por siempre Ante su trono Estaré Me llenar Me llenará Me llenará el amor De Cristo A su rostro contemplar Yo le llenará el amor Yo le llenará el amor Su alabanza Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Más profundo que el mar Más allá del cielo estoy ¿Cómo me bastará? Más fuerte que la tempestad Pensó el pecado y la maldón ¿Cómo me bastará? 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 Tu amor es para siempre Tu misericordia es para siempre Te adoramos Señor Te bendecimos Eres Dios todopoderoso Señor Gracias por estos espacios Señor Donde nos permites Poder meditar en tu palabra Pero también Señor Donde nos permites Señor Te damos muchas gracias Te doy gracias por cada persona conectada Te doy gracias por cada persona Que desde sus hogares Señor Se conecta cada lunes Porque tienen el deseo Tienen el ánimo Tienen esa hambre que viene de ti Señor Desde las escrituras Rendirte adoración a ti Señor Te pedimos perdón por cada vez Señor Que hicimos cosas incorrectas Dios Que en nuestra ignorancia Señor Como David Cometimos Dios Ignorando tu palabra Por un acto de negligencia Porque siempre la tuvimos allí Siempre estuvo allí tu palabra Señor Y sencillamente creímos a las formas Y a las maneras en que otros lo hacían Y nunca fuimos de primera mano A la palabra Señor Te pedimos por favor que sea ella La que sea iluminada por tu Espíritu Santo Y nos conduzca Señor Hacer tu voluntad maravillosa Te pedimos por favor Que a través de lo que hemos estado aprendiendo Y lo que seguiremos aprendiendo Señor Seas tú guiándonos A rendirte un culto verdadero a ti Te doy las gracias por cada persona Señor Por cada familia aquí representada Te pido que los bendigas y los guardes Si podemos estar presentes Señor Y haciendo esta oración Confiadamente delante del trono de la gracia Y hallar oportuno socorro es por los méritos de Cristo Nuestro propio caminar así como en la historia Señor De segunda de Samuel 6 Nuestro propio camino es redimido Señor Nuestro camino imperfecto Señor Esos pasos imperfectos Señor Son perfeccionados Señor Por la obra de Cristo En la cruz del Calvario Por la presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas que nos llevan Señor A mortificar el pecado Y a cada día ser más como tú Señor Te damos las gracias Te damos la gloria Señor Oramos por este tiempo tan difícil Que está pasando en la humanidad Señor Que seas tú tomando el control Y obrando Señor Si como iglesia hemos cometido errores Señor Te pido por favor que seas tú En este tiempo Señor de aislamiento Donde tú mismo has permitido que Tu cuerpo Señor Tu iglesia no se puedan congregar físicamente Señor Se difunda la palabra Señor Es verdad Dios Así como recayó la ira tuya sobreusa Señor Tu ira Señor está en contra de todos aquellos Que levantan un culto extraño a Dios Y eso es lo que ha sucedido en el siglo XX Y en el siglo XXI Se ha levantado un movimiento muy fuerte Donde enseñan cosas terribles Al interior de las supuestas iglesias Señor Tú eres el Dios de la iglesia Tú eres el Señor de la iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán en contra de ella Y por esa razón Señor Tú permitirás que las personas Señor Conozcan Señor De tu palabra El hecho de que haya personas Con hambre y sed de tu palabra Eso solo lo puedes hacer tú Eso no lo hace la persona que enseña Eso no lo hacen los medios O lo atractivo que sean los medios de comunicación Lo haces solo tú Eres solo tú el que despierta El deseo, el hambre, la sed de tu palabra En el pueblo de Dios Señor que cada persona que está buscando Una sana doctrina la encuentre Señor Tú eres el que abres caminos en el desierto Y tú conduces a las personas Esta misma tarde Señor Te contactaba con algunas personas Unos pastores de Chile Señor Están necesitados Señor De tu palabra Y quieren prepararse Y quieren ir de la fuente Y aprender, reaprender Y esto solo lo puedes hacer tú Señor Esto solo lo puedes hacer tú Y por eso te doy la gloria Señor Pero también nosotros En nuestra vida cotidiana En nuestra vida común y corriente Señor Si tuvimos hábitos o comportamientos incorrectos Señor Que no emergían de la escritura Y pensábamos que venían de parte de Dios Porque nos los enseñaron una y otra vez Que al compararlos con la escritura Señor Podamos traer orden Y podamos alinear cada aspecto de nuestra vida de adoración A tu palabra Señor Yo te doy muchas gracias por todas las personas Señor Que hoy nos acompañan en este tiempo de oración Oro por Oscar, por Angie, por su pequeño hijo Señor Por su familia Oro por Lily Señor y por su familia Dios mío Oro por Marta Elena Señor Oro por Juan Carlos por su familia Dios mío Oro por Claudia Señor En el nombre de Jesús y su familia Oro Señor por Henry, por Estelita, por Samuel Por su hijo Señor que se encuentra en Bogotá Oro por la señora Rosalba Por su esposo en Estados Unidos Señor Oro por Lizeth, por su esposo, por su hijo Señor Por ese tiempo difícil que ellos están pasando Por lo que está sucediendo en Avianca Señor Te pido por favor que seas tú obrando y guardándonos en el nombre de Jesús Oro por Julito Señor Pongo delante de ti a Diana Esta familia que ha estado tan hambrienta de Dios Así como todos los que están en este lugar Oro por Julia Señor Oro por cada persona Por César y su esposa Por las personas que no aparece el nombre allí No puedo pues nombrarlos en este momento Pero que están delante de ti Señor Y que tú cuentas Señor con ellos Y permites Señor Y les has despertado ese deseo en su corazón De buscar de ti Señor Es muy conmovedor Señor Que la gente Quiera renunciar a lo que aprendió mal Es muy conmovedor ver Señor El poder de Dios en las vidas de las personas Y no como estábamos acostumbrados Cuando éramos de esos movimientos todos emocionales Que no creíamos que el poder de Dios se manifestaba Sino solo con resurrecciones y sanidad El poder de Dios se manifiesta de la manera más poderosa Cuando una persona nace Cuando una persona reconoce su error Y avergonzada a los pies del Señor Pidiendo salvación El poder de Dios se ve cuando las personas Dejan prácticas Que han realizado por años Por décadas Y las abandonan al iluminarles Cristo Señor por eso te damos la gloria Porque el mejor regalo que nos has podido dar Eres tú mismo Señor Te adoramos por quien eres Por lo bueno que eres Señor Porque sin ser nosotros mejores que los demás En tu misericordia nos elegiste Señor No tenemos nada extraordinario No nos amaste por lo que éramos Sino a pesar de lo que éramos Señor Y eso conmueve a cualquier persona Señor Te damos la gloria Te amamos Señor Por favor sigue trabajando en nuestro carácter Sigue trabajando en lo profundo de nuestro corazón Que seamos más como tú Y menos como nosotros Y que podamos enseñar aún estas verdades A muchas más personas Para que te adoren en espíritu y en verdad Es en el nombre de Jesús Que en esta noche oramos Y te damos toda la gloria Señor Amén Amén Siendo yo un gran pecado Extraviado en el error Extraviado en el error Tu gracia quien puede medir Tu amor no tiene un igual Cuando perdido estaba yo Veniste a mi encuentro Mi salvado Fue tu gracia Que mi vida renovó Fue tu gracia Fue tu gracia Que mi deuda canceló Fue tu gracia Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Señor En la cruz donde murió El perfecto Hijo de Dios La sentencia La sentencia Él sufrió La que yo merecía Por mi maldad Fue tu gracia Que mi vida renovó Fue tu gracia Que mi deuda canceló Fue tu gracia Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Oh Señor Fue tu gracia Que mi– Tu gracia me ha traído aquí De rodillas ante ti Maravillado al comprender Que a tu hijo entregaste En mi lugar Fue tu gracia Que mi vida renovó Fue tu gracia Que mi deuda canceló Fue tu gracia Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Oh Señor A vivir para tu gloria La gente se está despertando Con lo que está pasando Con esta pandemia Mis hermanos Lo que está sucediendo es delicado No solo las implicaciones en salud Sino las implicaciones en la economía Todo lo que está sucediendo Es delicadísimo Y la gente está sufriendo De pronto uno no lo golpea tan directamente Pero hay mucha gente sufriendo No solo los que mueren por la pandemia Sino tantas cosas secundarias Y la gente se está Se está sensibilizando mucho A las cosas de Dios O sea Lo que hace el sufrimiento en las personas A veces uno no lo calcula Y el sufrimiento Lo que hace la gente Es acercarle a Dios Y entonces oremos mucho Para que el Señor Siga permeando a más personas En la sana fe Amén Amén Bueno mis hermanos Dios nos los bendiga Amén Amén Amén